¿Qué onda gente de Portorología? Bienvenidos a otro nuevo video Esta semana vamos a revisar unos guantes Nike Unos guantes que me habían comentado que probara Ya los he probado bastante, tengo unos nuevos y tengo unos bastante usados acá Para que vean que evidentemente si los he usado Y pues les voy a dar mis sensaciones Esta semana traemos los Nike SGT Reverse Stitch o RS Promo Y pues vamos a la mesa, son unos guantes muy curiosos y vamos a ver que traen Y pues listo, vamos a pasar a lo que es el guante Como les comentaba, evidentemente tengo unos usados Estos ya tienen un rato usados y evidentemente estos están completamente nuevos Como pueden ver todavía tienen el plastiquito este Les voy a hacer la review, les voy a comentar como ya les había comentado que van a ser las nuevas reviews Les voy a decir las características y luego les voy a decir mis sensaciones Que creo que son más importantes que las características técnicas del guante en sí Vamos a empezar con que el guante tiene 4 milímetros de látex promo Con las cosas estas de láser, la llamada SGT Que también venden en Europa versión sin SGT Pero no creo que haya tanta diferencia Una muñequera rígida de una sola vuelta Creo que es su, vaya su peor argumento el de este guante Que pueden ver que realmente está muy tosco, está muy chafa esto Estos lo hacen sin sentido Pero bueno, de ahí en fuera me parece que lo hicieron bien realmente la muñequera De una sola vuelta Yo creo que si hace falta un vendaje Hay muñequeras que te lo pueden cubrir Este no, parece que no hay ningún ajuste muy bueno de parte de Nike Pueden ver que está realmente transpirable en esta parte Es pura tela, luego viene látex natural recubierto Y un corte completamente negativo en los 5 dedos de la mano Nike lo hace llamar este corte reverse stitch Que bueno, que realmente es lo mismo que corte negativo Y realmente es todo de características técnicas Lo pueden ver que es un guante sumamente normal O sea, la verdad es que Nike vende mucho porque es Nike Pero su guante en sí estéticamente ni es espectacular Ni tiene muchas tecnologías, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte por lo menos de mis sensaciones De las cosas que realmente me agradan de este guante Es un guante evidentemente en corte negativo Pero como pueden por lo menos observar No es un guante pegado a la mano No es un guante que te dé esa sensación de simples Como lo pueden dar los Rage Pure Contact O te los pueden dar los Supremo Pro No, es una sensación a lo mejor un poco parecida A lo que te podría ofrecer unos Black Panther de Elite Son unos corte negativo pero armados Es difícil de explicar Si tienes una tienda cercana real Para que entiendas por completo la experiencia De que estaría estos guantes, pruébatelos Es algo súper curioso Vienen amplios, sí, pero vienen armados Y ajustados por lo menos en la parte de los dedos Y aquí queda un poquito suelta la parte del dorso de la mano Pero es un guante muy cómodo Es un guante que realmente te agrada tenerlo en la mano Que no te incomoda en lo absoluto A lo mejor un poco la muñequera si te la amarras un poco mal Pero de ahí en fuera es un guante cómodo Y creo que es un punto muy bueno a favor de la comodidad Ahora, el agarre es muy bueno Yo creo que el látex contact de Nike Es muy bueno Me parece que tiene un nivel muy alto No sé si como lo pone la gente Pero es muy bueno A mí me parece mejor el ACC que el contact Pero aún así Me parece que las injerciones de láser Que no sé si influyan mucho o no Te tiran un buen paro El agarre es muy bueno Y hasta sus últimos días siguen agarrando muy bien La durabilidad evidentemente no es la mejor Pueden ver que sí están fregadones Sobre todo siempre mi mano izquierda La tengo mucho más fregada que mi mano derecha Es un guante que la durabilidad Vaya no es pésima Pero tampoco es espectacular No tiene la durabilidad de unos Elite Pero sí tiene el agarre de unos reos yo creo O sea realmente el agarre es bueno La durabilidad no tan buena Evidentemente porque es un guante de gama alta Y Nike no te lo vende así Nike te lo vende como un guante que agarra No como un guante que dura Cosa que está bien porque es cierto Otra cosa que podemos comentar Es que no hay absolutamente nada para el despeje de puños Creo que también las marcas le meten eso El despeje de puños para verse bien Pero no creo que haya tanta diferencia O sea por ejemplo vamos a agarrar estos Y sí que hay Vaya una parte especial para el despeje de puños Y aquí podemos ver que no cambia en ningún momento nada O sea y creo que no es esencial Sin embargo podrían arreglar algo Nike Para que sea un poquito más arreglado el guante Pero pues de ahí en fuera no hay absolutamente nada Pero creo que no tiene nada que ver El desempeño del guante es muy bueno en general Son sensaciones buenas A mí me gustan mucho Me agradaron mucho más de lo que pensé Estos evidentemente que es la versión que más venden en México Tienen una versión con corte flat A mí no me gustó nada Realmente yo cuando los probé Por eso los taché pésimos los guantes Nike en su momento Un amigo me los prestó Y no me gustaron nada Los guantes en corte flat de estos No realmente no me agradaron Sin embargo luego probé estos Que son en corte negativo Y es algo completamente distinto Por lo menos para mí A mí me encantaron estos Y los otros los odié literalmente Y bueno esas son las sensaciones Que realmente son buenas Y nos podemos pasar al precio Me comentaban por ahí que dijera también El precio en euros, en libras, en dólares Porque no toda la gente es de México Tienen toda la razón Les pido una disculpa Vamos a empezar con el precio En libras esterlinas Que es como aparece en la página de ProDirectSoccer Están el precio contado en 113 libras esterlinas Que son aproximadamente 145 dólares Que a su vez son aproximadamente 2800 pesos Pero en versiones de color pasas Como pueden ser ya estas O incluso estas Los puedes encontrar mucho más baratos En ProDirect En Keeper Sport Me parece que son las únicas Dos tiendas que más venden este modelo Porque en México no se vende mucho Me parece que El modelo de corte negativo No llegó en lo absoluto a México Por lo tanto yo les recomendaría pedir Football Emotion Aunque los precios luego suelen ser caros ProDirect Que tiene buenas ofertas Y Keeper Sport Los puedes encontrar a un buen precio Incluso los puedes agarrar hasta en 2000 pesos Y pues ahí con el aduana y el envío Pues más o menos se nivela el asunto Ahora Si creo que valen los 2800 pesos Más ponte tú unos 500 de envío Que serán unos 3200 pesos Si creo que lo valen Yo creo que no O sea Yo creo que hay mejores opciones En el mercado por ese precio Sin embargo Si lo pagas Vas a tener algo Que realmente sabes Que vale la pena Creo que es un guante Que no te va a defraudar Pero creo que por ese precio Podrías conseguir cosas A lo mejor del mismo Un poquito más abajo Pero dos guantes O tres pares Que es solo uno Pero aún así Creo que es un buen deal Creo que son los guantes Que tienen que ofrecer Y que sin duda No te van a defraudar Esa es la palabra Y bueno Nada más para que quede claro Estos guantes Yo los llevo utilizando Aproximadamente unos 5 meses Estos evidentemente No los he utilizado Pero esa ha sido mi experiencia En general óptima En general buena Por lo tanto Les doy el visto bueno Creo que aportan bastante Bastantes cosas agradables A la mano Al juego Y pues eso es todo Por esta semana Espero que les haya gustado el video Que les haya funcionado Ya saben que cualquier duda O eventualidad O cualquier cosa Estoy en Instagram Como arroba portología Y en Twitter Como arroba portología Me pueden enviar un mensaje Y la verdad es que Siempre contesto A veces me tardo Pero siempre contesto Entonces pues gente Suscríbete Si eres nuevo Dale like Coméntame Que te pareció Que te parecen estos guantes Y pues nada Yo soy Rolfo Portología Nos vemos en el siguiente video We're fighting for love tonight Bye, 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 bye Gracias por ver el video